Muy buenas gente, estamos en MásF Andromeda, no se que parte, pero bueno, no pasa nada, vamos a continuar, por cierto, he cambiado el grabador de vídeo, vale, lo que es el software de grabación lo he cambiado, estoy usando el OBS, porque así evito renderizar vídeos. Y diréis, ¿por qué? Si es lo mismo, ¿no? Digo, no. El OBS me da una opción que es la cancelación de ruido de micrófono, la cual yo el que usaba antes era el Nvidia Shader, el que viene con la GTX. La cosa es que el Shader no tiene la cancelación de audio, de ruido de fondo, pero el OBS sí, me deja quitar el ruido del micrófono, porque mi micrófono suena muy mal, por algún motivo, pero eso, así evito. Yo lo que hacía era coger el Audacity, limpiar el audio y luego lo renderizaba con el vídeo, solamente por el audio, pero lo hacía, lo cual con el OBS pues lo evito y ya está. Vale, he hecho una secundaria, vamos a hacer otra más. Lo del monolito, a ver cómo lo hago, a ver. Y por eso este vídeo seguramente durará menos porque estoy probando cosas, no sé cómo se escuchará este vídeo ni cómo se verá. Bueno, ¿cómo se verá si he hecho pruebas? Para qué mentir. Escanea esto. ¿Tengo que regresar? ¿Tengo que volver? ¿En serio? No sé cómo se verá. No sé cómo se llama. Bueno, vamos al Nomad, que creo que lo aparqué por aquí. Yo soy experto en aparcar en Nomads. Me dedico a aparcar Nomads. Y eso es lo que decía, no sé cómo se verá este vídeo. Yo espero que bien, porque lo he puesto a 25.000 de virrate. 25.000. Una burrada. Una burrada, pero es lo que yo realmente grababa así. Bueno, grababa y grababa. Yo renderizaba a 25.000. Que básicamente son 25 megas por segundo. Así que cada segundo 25 megas. 25, 25, 25. Así. No, he puesto a él. Me encanta esas pinturas pre-tribución de los futuros Eos. Vuelas, ríos, bosques. No me angusten qué es realmente estará solo por ahí. ¿Vos días de estómicas serían buenas? No, vamos a llegar. El Pathfinder es suficiente para que se alcanza. Radiación dentro de los niveles seguros. Sí, tengo cuatro puntos. Ah, vale, sí, esto lo de antes. Vale, me subí esto porque me interesaba bastante, pero me quiero subir otras cosas, la verdad, me gustaría... Ah, también me subí esto, es verdad, no me acordaba ya. Vale. Es que lo de biótica y tecnología me interesa demasiado, sinceramente. ¿Y qué más tengo por aquí para subir? Nada más. ¿Estadísticas? No, esto no me deja subirlo para nada. Ah, se puede subir auto, o sea, automáticamente. ¿Esto qué hace? Nada, esto nada. Turbocarga, ¿esto qué es? Baterías, nada. Pistolas, escopetas, herramientas de combate. Nada. Nada de nada. Lo que yo quiero ver cómo... Los poderes, cómo se hacen. No, aquí no es. En perfiles... Nada, esto tampoco. Inventario, nada, habilidades de aquí. Combate, me subo a esto, total. Pfff, qué mal da. Ah, no puedo. Ah, sí, sí que puedo, sí. Vale. Pues me subo a esto. Tres puntos, sí que me da. Tres por ciento de estabilidad de fusión alto. Estabilidad, nada más. Pues vale. Vale. Esto cuesta cuatro, eh. Esto ya es bastante tocho. Hostia, quince por ciento de munición extra. Ojito. Vale. Pues no. Esto cuesta un punto. Igual lo hago. Por culo, hombre. Me sigas estudiando. No, he cancelado. ¿Me queda win? A ver. Aquí tres puntos. Sí. Gracias. Y luego, aquí un punto. Gracias. Vale. Ahora vamos atrás. Y le doy. Sí. Confirmar. Y ya está. Arreglado. Vale. Pues ya está. Habilidad aumentada. No. Joder. Has ganado muchos puntos. Sí, te lo sé. No te buques, por favor. Por favor. Bien. Vale. Vamos a ver. Mapa. 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 Ahí está. Vale. Eh. Pero se acabó de estar aquí. ¿Se acabó de estar aquí? ¿Cómo coño no...? A ver. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale. Vamos a ver. El objetivo está por aquí. Pero se acabó de estar aquí, tío. No me digas. Acabo de estar aquí. Ahí es. Vale, hay que entrar, o sea, no sé. Va a durar mucho este Let's Play, eh, eso parece, vamos, va a durar, ah, no era aquí, no era, no era aquí, es, a ver, en busca de, ah, pues no era aquí, vale, es más adelante, ok, uy, uy, uff, hostia puta, que susto, eso es lo más tonto. Joder, casi muero, tío, ¡Casi muero, Jotter!, bueno, está aquí, ¡Casi muero!, ¡Hala!, hemos llegado. ¿Y esto? Parece que no se ha enviado todavía. ¿Qué debo hacer? Ah, pero, a ver, es que no me entero yo. Activa los monolitos, vale, pero ¿cómo lo hago? Que hay que subir. ¿Cómo se hace esto? Que no sé cómo era. ¡Dios! Esto es Assassin's Creed, por lo menos. ¿Qué era, hay que... No, 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 no. Vale, vale. Ah, no sé cómo era esto, tío. ¿Y el otro? Esto es un poco mierdoso, eh. El tema este. Esto es un poco mierdoso, eh. Un poco, eh. Nada más. Vale, este lo he puesto ya, y este va... aquí. Pero me da un coñazo, tío. ¡Esto es un coñazo! Arriba había uno, así que ha activado. ¿Sabéis qué os digo? ¡Que paso! Por culo. ¿Cómo hago para...? Vale. No me convence mucho el tema este de buscar cosas que no encuentro, eh. No, no me gusta, no. No me gusta, no. Paso, es que paso. En búsqueda de los glifos. Ha encontrado uno. Claro, es que no me deja hacer nada más. Pues nada, tío, por culo. ¡A que muero! ¿Que jugáis? ¡A que muero! Uf, uf, menos no me ha habido. Casi, casi. Vale. Pues nada. Vámonos al siguiente manolito. Y ya está. Y si no creen por el culo. Y si no creen por el culo, tío. ¿Por qué me voy a morir por hacer esto? ¡Hostia puta! ¡No! Te hago en la puta. ¿Y eso? ¡Ah, suministros! ¡Hola! Vale, sin más. Vale, esto revela la zona de munición. O sea, de minería. Yo no sé cómo va esto. No sé cómo va esto. Ah, puedo solicitar con la R. Con la R puedo solicitar un Nomad. Mantén mayúsculas para Turbo. ¿Ah, sí? ¡No me digas! ¡Wow! Vaya descubrimiento, eh. ¡Vamos! Sea lo que sea que esté buscando, tiene que estar aquí. ¿Qué ponía? ¿Qué ponía? ¿Qué ponía? ¿Qué ponía? ¿Qué ponía? Oye, me han timado un poco, ¿no? ¡Me han timado! ¡Me cago en la puta! Está. Está. Esto es un lío, pero un lío. ¡Pero un lío! Hay que... ¡Pero un lío! ¡Pero un lío! ¡Pero un lío! A ver... En principio... Es por la izquierda. Aunque... Igual hago un campo otra vez. ¡Vamos! ¡Pero un lío! ¡Pero un lío! ¡Vamos! aprenden algo? principalmente lo que aprendes de la forma difícil pero hey, ahora estás aquí ahi hay uno, vale hala pues hola oh a pastar ahi va ahi que estoy ahi bueno bueno hostia son un montón venga 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 muere puto algo mas? no restos hay que decryptar no se que polla me ha dicho hay voy esto las líneas brillantes las líneas brillantes significan conectados o activos y las apagadas indican y las apagadas indican vale entiendo entonces hay que conectar esto pero claro ah vale ya esta vale si falta de conectar nada mas no? en teoria en principio ya esta en principio ahí va la hostia análisis es imposible descifrarse porque le faltan a datos de glifos escanear alrededor eso no me gustas no me convence no me convences no me convences no me convences pero nada eh no me convence nada eso de buscar cosas asi ufff es que se me da como el culi se me da mal y aparte no me no me no me llama la atencion buscar sabes es un poco raro de explicar pero esto ah mira puedo contar esto anda esto es como un puzzle es como un puzzle un poco asi a lo loco y aqui habrá algo para analizar o que aqui hay un glifo ahi habrá otro seguramente esto que? abajo bueno hostia vale por aqui nada queremos subir vale pues en principio con esto debería poder debería en principio debería a lo mejor debería escanear lo glifo como se hace esto tío como se hace esto? no tengo puta idea de osea no entiendo como coño hago esto escaneo alrededor eh si ya lo se usa una clave usa una clave de desplazamiento relicta? what? mi no comprendo como es esto no se como va esto sinceramente 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 no se como va esto no se como va esto todo el juego así como sea todo el juego así vaya mierda tío como sea siempre así no me convence en lo que es nada joder basta ya tío salta por dios llevo como mas de media hora de llevo media hora de vídeo casi y no he hecho nada nada no que es nada bueno he mirado una mierda eh hay mas vale mira aqui hay uno de estos aqui hay mas vale arriba 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 vale pues mira aqui otro ok pero eso es un poco mierdoso el tema este eh no me convence vale y que hago y bien? y como sabes tu? como? como hago esto? ah ok no se que he hecho por favor no se que he hecho por favor no se yo prefiero hacer mas eh de verdad oh enemigos enemigoos cojeme esto no tengo granadas fuck fuck oh han roto esto no se que anda estadio que hablas No te mueras, hombre Venga, arriba, 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 arriba No Vale, perfecto Es hora de irnos Vámonos Bien, de momento Bien Vale, vamos a ver dónde voy ahora Hay que regresar, de verdad De verdad De verdad De verdad de la buena Hay que regresar, tío No me jodas Vamos Que tú puedes Vale, vamos otra vez Hostia No es que sea súper rápido el Nomad, eh No os penséis que esto es la hostia, eh Hombre, vas más rápido, pero coño Para decir, hostia Velocidad extrema, no, no Está guay, pero hostia Minería, 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 minería No, no, no Fartfinder, esta área puede ser minada para recursos Puedes extractar minerales Con la interfaz de minería ¿Qué? Hola Ah ¿Y cómo hago? Vale Vale, y ya está Tengo minería ¿Y qué hago? Nada más Vale, al parecer he pillado todo Que había Vale, vale No sé Tampoco me Oh, ¿y eso? A ver, a ver Guay Vale, pues nada He conseguido piedra O lo que sea O hierro, o lo que sea He conseguido Guay No, sin más He conseguido algo Oye, eso está bien, ¿no? Vale, en teoría Hay que entrar ahí dentro O otra vez Vale, esta puerta la abrí Pero creo que no entré ¿O sí? Sí, ¿no? Sí que entré O no O no entré Ah, o si mal no entré Ah, sí que entré Aquí estaba la El El tipo este El 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 Entro ahí En plan Matando gente Vale, aquí está él Otro Monolito de mierda Ah, este es el de antes Joder No, ¿por qué a mí, tío? No me gusta Tengo que buscar los monolitos Los monolitos Los monolitos Radiación ¿Sabéis lo que es que no me gusta nada esto? Pues eso es lo que es Hay que diga algo No Precaución Precaución A ver Aquí he estado antes Y no he encontrado nada Aquí He estado antes Y no he encontrado nada Además No puedo subir Y no puedo subir Y Igual Como he activado Algunos Me han dejado No sé Esto es un poco Trambólico Este es el de antes Bien Pero Pero ¿Qué? ¿Qué me dices? Aquí hay uno No sé Pero aquí no hay más ¿Qué hago, tío? De verdad, ¿eh? Aquí no hay nada Como no esté por aquí Yo qué sé Como no esté por aquí Escondido Que estará escondido El puto Estará escondido Y yo ahí Ando vueltas Y estará ahí No sé Es que solo me queda uno Me cago en la puta, tío Solo me queda uno Y estoy guiando vueltas Nada No tiene nada Esto no lo sé No sé Me dejaré algo fácil Pero de verdad Que no lo veo Es que estará Enfrente de mí Aseguro Más símbolos Ya, ya lo sé Pero joder Donde están, tío Yo qué sé Yo qué sé Dónde estará No lo sé Y como no lo sé Pues no lo sé Y ya está Una vez Aquí tiene que haber uno Aquí tiene que haber uno Y no lo he visto, ¿eh? Aquí tiene que haber uno Y no lo he visto Y no lo he visto Salta, cojones Que no es pa' tanto Dios Ahí está No, aquí tiene que haber uno ¿Qué? ¿Qué? Hostia, que me estoy muriendo Hostia, que me estoy muriendo Vale Aquí está Aquí está, cojones Dios Si no es tan complicado Pasa que como soy imbécil No lo veo Joder, es una mierda esto Que asco este tema ¡Qué asco este tema! Los monolistas están online Y conectados con... Algo en el lago Esto podría ser el switch de maestro que estamos buscando ¿Por qué? Te encuentro ahí No te hagas nada No te hagas nada sin mí Voy a curar Bien Me he curado Vale, pues ya está Toma por culo, hombre Y investiga la entrada Bien Continuamos Un comienzo mejor, ¿sabes? Un comienzo Que llevo aquí como cinco vídeos Haciendo el tonto Y no he hecho nada Esto es el comienzo, tío Y no pasa nada Pero no me gusta el tema este De buscar cosas así en plan En plan puzzle, ¿eh? No Yo para puzzles no sirvo, la verdad Está más que demostrado Y aquí hay minería No, sí, ya lo sé Está aquí el robot a tope De power Que ponía Bien, pues nos piramos Vámonos aquí Que en principio Esta es la misión principal Busca activadores Uff, es que paso bien Igual Igual voy a hacer esto Yo que sí Es que es por acá Vamos Y que guay Todos convergen en un punto Vaya, vaya ¿Qué es por aquí? Por aquí A ver Estoy un poco perdido Vale No de coño Es por la derecha ¿Aquí qué es? Punto de Estación avanzada Hostia En serio Faros Oh Guau Ahí va A lobo Paso Es por aquí Seguro ¿Eso qué es? Un parque de atracciones Hemos llegado A pura aventura Míralo Esto es pura aventura Míralo Un parque de atracciones Esto Por lo menos Hostia Que me muero Me cago en la puta Que me estoy muriendo Me muero Me muero Me muero Me muero Me muero Me muero Pues adiós Buen viaje Me estoy muriendo Pero no pasa nada Que me estoy muriendo Me muero 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 Ahí va Como baja esto Vámonos Sam ¿Un otro tríguero de memoria? Una de tu memoria es ahora accesible Vámonos Vámonos Me estoy muriendo Lo que no se es como ¿Como coño no he muerto todavía? ¿Como no he muerto todavía? Esa es la pregunta Me voy yo ¿Preparados? ¿Listos? ¡Wuuee! Ok Mundo abierto Mis huevos Mundo abierto Mis huevos Tío No me jodas No me jodas Tío Ay Que coñazo Por favor Vuelve a zona segura ¿Ah sí? Pues nada Me gustaría irme de aquí Por favor Que estoy muriendo No es por nada Me gustaría irme Me gustaría irme Es que aquí hay un peligro Aquí hay un peligro Pero un peligro Nivel 3 De radiación Por favor Quiero irme a casa Tengo familia De hijos Tengo familia De hijos No quiero morir No quiero morir Bueno pues nada Algún día llegaremos Chicos Bueno Yo creo que le van a Dar un poco por culo A las secundarias Porque no me están gustando Nada Sinceramente O sea Así No me están gustando ¡Ahí va! ¡Que saco fuego! ¡Que saco fuego! La hostia ¡No! ¡Hala! Me ha medido Por culo Que saco fuego Tío Que saco fuego ¡Míralo! Está en llamas Pero vamos a ver Que tengo el nómaz En llamas ¿Otra vez? ¿Qué me comentas? A la mierda Que sea lo que sea Me la suda todo No, no, no Pero si sale Pero si sale Tío Juego No es que cobertura No, 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 no Enemigos 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 Estamos en la mierda No más Mete un poco a la guanda A ver si te apagas el fuego Tío Me lo he tirado al agua Para que se apague el fuego No vale No vale Voy a morir Voy a morir Pero no pasa nada En serio Hostias, tío Esto es GTA 3 Tío Como que Come on Wow It's Warming A la calle Vamos a ver Cuán solid ¿Cómo está? ¿Qué puerta? ¿Cómo está? Tío que me estoy muriendo. Vámonos. Mira el nomad ahí en llamas. El nomad en llamas. Y esto es de Star Wars. Vámonos. ¿Es por aquí o por ahí? A ver, vamos a ver. Tengo aquí otra misión que le da un poco por culo porque no va a hacerlo. Puerta. Entorno seguro. Gracias. ¿Y esto? Y si no quiero, ¿qué pasa? ¿Por qué me dejan elegir un WTF? ¡Ay, señor! No, no, esto no puede ser correcto. ¿Todo ese fanfare para un espacio vacío? ¿Tiene un espacio vacío? Hay algún secreto aquí. Debe haberlo. Hazte tu... ...Pathfinder. ¿De qué fumas? ¡¿Qué fumas?! Oh, estás bien. Sí. No he sido yo. No he hecho una cosa. ¿Cuánto más abajo crees que va? Eso no puede ser presión de aire. ¿Electrostático? Ah, gravitación. ¡Oh, tú eres un idiota, PB! No era la puerta del frente. Esto es... ¡Ajajajaja! ¡Hey! ¡Tardas! ¡Tardas, tardas! ¡Bien! ¡Avanzamos, por fin! ¡Dijos! Estaba un poco ganso, eh, dar vueltas de una para otra. La verdad. ¡Joder, macho! Es que esto... ¡Joder, macho! Es que esto... ¡WTF! Pero, ¿dónde está nos llevando? ¡Embrate al desconocido, Ryder! Ahora, esto es más como... Parece como un búnker... ... o un baño... ... o sea, que sea lo que llamas. Los controles para ese procesador de atmósfera... ...pueden estar aquí en algún lugar. ¡Vamos a ver! ¡Anything puede ser importante! ¡Vamos a ser thorough! Bueno, pues es un buen momento para dejar aquí este vídeo. La verdad, espero que se haya visto bien, porque hemos avanzado bastante, aunque no lo parezca, eh. Hemos hecho secundarias, hemos hecho los puzzles estos de monolitos... ¡Que me dejes hablar! ¡Me cago en la puta madre! Que me dejes hablar. A ver, lo he hecho. Hemos hecho un montón de cosas, aunque avanzamos lentamente. Eh... Lo he dicho. Las secundarias... Yo creo que al final, al final voy a dejar de hacerlas, porque es que... ¡Brr! Son un coñazo y lo de los puzzles no me convence en nada. Pero nada, es lo que hay, así que en fin. En el siguiente vídeo veremos qué ocurre aquí. Me ha dejado... Antes de entrar a la misión, me ha dejado elegir las armas. Eso quiere decir que habrá algún tipo de boss o algún enemigo tocho. Veremos. Así que en el siguiente vídeo más y mejor. Así que hasta pronto. Lo que estoy degree dan... Tampando... Lo que vamos a leurar con los problemas.